Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Sale olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No metió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la musulga buena Dale champán y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champán y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba como si nada Hace poco se perdió esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan, a hacerla de malus y ridícula Un hermoso golpeó, yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champán y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champán y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Baby, Ozuna, Chris Jedi Odisea Odisea OdGalbos Odisea Odgálfa Jej Baby Music amaba salió de rumba nada le importó porque su novio ella le engañaba como si nada ella se preparó se puso linda su amiga y amaba salió de rumba nada le importó porque su novio ella le engañaba como si nada sale olvidar la pena y el sufrimiento el novio la hizo llorar mató su sentimiento no me dio palabras que se fueron con el viento ahora ella le dice lo lamento lo siento hoy ella hace lo que quiera se monta en su nave a quemar la carretera le metí al baile por la música buena dale champaña y se prenden candelas a mi nena hoy ella hace lo que quiera se monta en su nave a quemar la carretera le metí al baile por la música buena dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena se preparó se puso linda su amiga y amaba salió de rumba nada le importó porque su novio ella le engañaba como si nada ella se preparó se puso linda su amiga y amaba salió de rumba nada le importó porque su novio ella le engañaba como si nada ese poco se perdió esa mamacita tan chula tú la vi en el club imagino desnuda tiene dos amigas que parecen de película que donde quiera que llegan a hacerla de pa lucir de la película un hermoso golpó yo te lo aseguro que como ella no hay dos él falló y ella se reveló con sus amigas de rumba salió se le dio hoy ella hace lo que quiera se monta en su nave a quemar la carretera le metí al baile por la música buena dale champaña y se prenden candelas a mi nena hoy ella hace lo que quiera se monta en su nave a quemar la carretera le metí al baile por la música buena dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena se preparó se puso linda su amiga y amaba salió de rumba nada le importó porque su novio ella le engañaba como si nada como si nada Oh, 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 baby, Ozuna, Chris Jedi, Odisea, por el álbum, Gaby Music, High Music, High Flow, High Music, High Flow, Maxi Uncor, me lo voy. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio bella le engañaba, como si nada. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio bella le engañaba, como si nada. Sale a olvidar la pena y el sufrimiento, el novio la hizo llorar, mató su sentimiento, no me dio palabras que se fueron con el viento, ahora ella le dice lo lamento, lo siento. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera, le metí al baile por la música buena, dale champaña y se prenden candelas en mi nena. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera, le metí al baile por la música buena, dame la champaña y se me prenden candelas en mi nena. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio bella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio bella le engañaba, como si nada. Se popó, se perdió esa mamacita tan chula, yo la vi en el club, me imagino desnuda, tiene dos amigas que parecen de película, que donde quiera que llegan a hacerla de malos y ridículas. Un hermoso golpó, yo te lo aseguro que como ella no hay dos, él falló y ella se reveló, con sus amigas de rumba, salió, se le dio. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera, le metí al baile por la música buena, dale champaña y se prenden candelas en mi nena. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera, le metí al baile por la música buena, dale champaña y se me prenden candelas en mi nena. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio bella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio bella le engañaba, como si nada. Oh, 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 baby, Ozuna, Chris Jedi, Odisea, por el álbum, Gabi Music, High Music, High Flow, High Music, High Flow. Oh, 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 man, sí un golpe, me lo voy. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio bella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya la engañaba, como si nada Sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No metió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champaña y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya la engañaba, como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya la engañaba, como si nada Se puso, se perdió esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan, va a hacerla de malos y ridículas Un hermoso golpó, yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba, salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena La oferta de la música bartola Se me prenden candelas a mi nena Si me prenden candelas a mi nena Se me prenden candelas a mi nena Repti del trono No chaise de directions Enqu ships de género Y�� la creper Enqu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.